Hola, soy Lola y quería preguntarte, ¿te gusta ir al teatro? ¿Sabías que la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades con más teatro del mundo? Hablando de eso, quiero contarles sobre una artista muy especial que hizo una verdadera revolución en el teatro para niños. Tan grande y hermoso que podríamos estar todo el día hablando de ella. ¿O cantando? ¿Se imaginan de quién habló? Tal vez, si les canto algún pedacito de alguna canción, me dijeron que en el reino del revés nada pájaro huele al pez. Vamos a ver cómo es el reino del revés. ¿Les suena? Sí, estoy hablando de María Elena Walsh. Poetista, dramaturga y escritora argentina. Y esta canción, junto a muchas otras, fueron parte de una obra de teatro muy especial que se presentó en un teatro con un nombre un poco largo. Sala Casa Cuberta del Teatro Municipal San Martín en 1962. Se llamó Canciones para Mirar y cantaban María Elena y su compañera Leda Valladares. Fue tan exitosa que un año después hicieron otra obra llamada Doña Disparate y Tambuco. ¿Y saben de qué se trataba? Era una serie de canciones mezclada con monólogos y comedias. ¡Qué divertido! ¿Se imaginan? Muchos de los clásicos que conocemos de María Elena nacieron en esta obra teatral. María Elena y Leda iban cantando y actuando éxitos como La Vaca Estudiosa, Canciones para la Vacuna, La Pájara Pinta y muchas otras más. ¿Conocían estas canciones? María Elena invitaba a los niños y niñas a mirar lo que no se ve. Pero, ¿qué es lo que no se ve? Ella nos propone dejarnos llevar por el país de la imaginación donde hay lugar para el humor, la creación, el juego, pero también para la protesta y la puñón. Canciones para mirar nos enseña otra forma de ver el mundo y nos invita a mirar con curiosidad las cosas que nos rodean pensando que hay otros mundos posibles. Sin duda, la canción infantil argentina no volvió a ser la misma después de María Elena Walsh. Es un idioma de infancia que hablamos todos después de escuchar su música y cantar sus letras. ¿Te gustaría conocer más? ¡Ay, me encanta! Voy a seguir investigando sobre su mundo mágico. ¿A vos? ¿Te gusta la música? En la planta alta tenés un montón de bandas y solistas para escuchar y descubrir. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!